En este juego tu no vas a perder Eres la dueña de este baile mujer Tu movimiento no lo pueden vencer Baila lento, lento Mueve tu cuerpo que yo te quiero Bailando pa' mí, tocándote pa' mí Mueve tu cuerpo que yo te quiero Bailando pa' mí, tocándote pa' mí Mueve tu cuerpo, que yo te quiero enterita pa' mí Y caliente pa' mí Ella pide más moviendo, que yo la vez se la vaya moviendo Cuando yo la miro me está castigando Y si yo la toco me lo motivando Que ella me lo pide y sigo, que se quiere ir a bailar conmigo Lo que ande le yo se lo consigo, solo una noche lo que yo le pido El ritmo te da bien de loca, ay como se muerde la boca Me gusta cuando ella se toca, el aire caliente coloca Me acerco lento, yo te quiero tocar Cuando me bailas yo no puedo parar Tengo la fórmula para acariciar ese cuerpo baby Chilla, chilla Y lo enfriarse otra vez Moviendo Come on, come on, súbelo, súbelo Dale vamos, tres, dos, uno, come on Te quiero cerrar pa' cuando tú me estás bailando Yo me pongo atento para ver qué está pasando Como yo me lea, mira, si yo está quedando Sabe lo que quiero después de este mambo A sacarme la cabeza, dale, dale, te persigo Para que después yo me vaya contigo Eres una foto como yo te miro Solo una noche lo que yo le pido Chilla, chilla Bailando sexy, dale, mátame y mátame Como te mueve, dale, lúcete y lúcete Como me gusta mami, llévame y llévame Con tu movimiento sedúceme Mueve tu cuerpo Que yo te quiero bailando pa' mí Tocándote pa' mí Mueve tu cuerpo Que yo te quiero enterita pa' mí Y caliente pa' mí Mueve tu cuerpo Que yo te quiero bailando pa' mí Tocándote pa' mí Mueve tu cuerpo Que yo te quiero enterita pa' mí Y caliente pa' mí El ritmo que ya vuelve loca Ay, como se vuelve la boca Me gusta cuando ella se toca El aire caliente, que loca Ella vive más moviendo Que yo la ve, se la vaya moviendo Cuando yo la vi, lo me está castigando Y si yo la toco, me voy motivando Ella me lo vive y digo Que se quiere ir a bailar conmigo Si, lo que造 queso, me lo consigo Solo una noche lo que yo le pido Si, 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 si.